Los guerreros de Santos Laguna anunciaron a Leonardo Suárez como su refuerzo para el torneo Grita México C-22. El futbolista argentino llega procedente de las Águilas de la América tras haber defendido la camiseta azul crema por dos años, equivalente a cuatro torneos, tres de ellos completos y uno solamente algunos partidos producto de la pandemia por COVID-19. Llegó a México en 2020 y disputó un total de 48 juegos totales entre fase regular y liguilla. Superó los 2.500 minutos en la cancha y marcó dos anotaciones en su etapa como jugador del conjunto de Coapa. Cabe recordar que se formó en el club atlético Boga Juniors, escuadra con la que consumó su debut en 2014 y también pasó por algunos equipos del fútbol español. De esta manera, los guerreros suplen la partida de Diego Valdés, quien justamente pasó al Club América, por lo que el traspaso de Leo estuvo relacionado en la transferencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!